¿Cómo le va? Bueno, ¿quién es el que arranca? Llevaste la mano por tu correo. Para que le compartamos el micrófono. Ah, vos que estás a ver ahora. Yo que soy de la tercera, ¿verdad? ¿Le he puesto la pascinita aquí o no? No, sí. Ah, sí, dale, dale. Te escucho igual. Para la transmisión, dice. A ver, celebrando 50 años, uno dice, qué maravilla, ¿no? Que a los 50 años esté vivo todavía como si estuviera comenzando. ¿Usted siente que es así o no? Bueno, bien dijiste. Cuando uno vive y no supone cuánto puede durar una carrera, ¿no? Por supuesto, ansía y desea que sea lo más larga y próspera posible. Y cumplir, lo primero que es bueno es estar vivo. ¿Y es vivo? Sí, y bastante importante, porque si no, no se puede cumplir los 50 años de carrera. Estar sano y efectivo como para poder salir y hacer una gira, varias giras en realidad, y poder cumplir el sueño de cumplir 50 años de carrera y festejarlo. Y que haya gente, como está pasando, y muchísima, que quiere venir a verlo a uno. No, a festejar juntos. Esto es un festejo no solamente mío, es un festejo mío con la gente. Porque me encuentro con gente que no había, obviamente, muchísima que no había nacido cuando yo empecé la carrera. Otra que había nacido, otra que tuvieron hijos, se casaron, le pusieron el nombre a alguno de los temas, de los títulos de los temas de sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces ha pasado una enorme cantidad de cosas. Y en este evento, porque no es un show, es como un evento donde festejo primero con mi banda, con trío, después con quinteto, después con orquesta sinfónica, la recorrida de mi carrera con algunas historias, algunas anécdotas, cantamos juntos, otro se calla la boca porque tenemos que cantar nosotros. Hay un poco de todo. Entonces es un evento donde uno entra al lugar y se encuentra que va a festejar con alguien en 50 años de carrera. Como bien dijiste, no es poca cosa. No muchos artistas lo festejan vivos y circulando, que es lo más importante. Y poder cantar y recorrer, por ejemplo, con la orquesta sinfónica, todo el primer disco Vida, que salió en 72, salió en 73, así que estamos cumpliendo 50 y moneditas de años. Seguimos porque salía en febrero del 73, así que seguimos cumpliendo 50 años. Así que yo me llevo un fenómeno fantástico. Vení a Bolivia y recorrerla y volver a los lugares donde hace, casualmente, el otro día estábamos haciendo cálculos con mi guitarrista, hace 30 años es la primera vez que empecé a Bolivia. Que no, tampoco, no es poca cosa, con el amigo Adrián Berrenechea. Que se nos ofrece un poquito de tiempo. Y bueno, fantástico. Estoy muy contento. Es un placer. Yo soy un bicho de giros. Me encanta grabar también, pero me encanta tocar el vídeo. Es una cosa que desde chico. Así que creo que más o menos te conté o les conté cuál es mi sensación de estar acá. ¿Qué fenómeno? Me voy a pasar el micrófono porque como estamos transmitiendo en vivo para que la gente que nos vea en vivo también pueda escucharnos. Podríamos decir que este fenómeno que sucede con Bolivia, por ejemplo, que esa conexión no se ha roto en estos 50 años, ¿sucede lo mismo con otros países también? Porque cada país tiene sus distintas formas. Si yo tengo que hacer el cálculo, y también se lo tengo que agradecer a Adrián Berrenechea, porque él fue el primero que me trajo, uno. Con el cual hicimos giras juntos, después vine por separado, etcétera, etcétera. Pero vine muchas veces a Bolivia, muchísimas veces. Y eso se nota cuando venimos ahora a festejar por la cantidad de gente, cuando lo que pasó en Cochabamba, un lleno absoluto, en Sucre lo mismo, en La Paz tuvimos que agregar una función y hacer dos funciones llenas. Bueno, no suele pasar en todos los países, es medio raro y extraño hacer comparaciones con otros países. Yo en mi propio país no hago comparaciones entre una provincia y la otra para que no se enojen. Porque si no se ponen un poco quijillosos, que los cordobeses son mejores que los santafesinos, que estos no. El público cambia, cambia en cada lugar. Lo más importante que yo estoy recatando acá es que, qué bueno que vine aquella vez, por primera vez, que no tenía ni la menor idea que me iba a pasar. Porque muchos te cuentan, no, tenés que ir, te voy a ir barbara, y de repente vas a un lugar y no pasa nada. O de repente te llevas a una sorpresa fantástica. Lo cuento y en esto tiene mucho más que ver. Ahora se habla de las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero antes se hablaba mucho del boca en boca, el cassette en cassette, como digo también, en que se llevaba de un lado al otro y esa transferencia tan análoga de sentimientos que venía un boliviano de la Argentina y compraba un disco o un cassette que era mucho más fácil de llevar, obviamente. Y ese cassette empezaba a circular por todos lados. Y eso venía acá, a Santa Cruz de la Sierra, se lo pasaban los amigos, ¿guchaste esto? ¿Che, me lo dejás copiar? Esto lo vendíamos menos de disco, eso sí. Pero teníamos más público. Y me he llevado sorpresas increíbles, en distintos lugares de distintos países. Así que, hasta ahora, la gira mayor que hemos recorrido haciendo los 50 años es esta que estamos haciendo ahora. Buenas tardes, maestro. Maestro, un placer. Antes que nada, importante su presencia. 50 años después, ¿ustedes lucharon, por lo poco que sé, en un momento, por la música, por los derechos humanos, por las libertades democráticas? 50 años después, sin meternos en la política cotidiana, ¿cómo ven este tema de la libertad, los derechos y el arte en la música? Así es, Puntas, gracias. Nosotros, cuando escribíamos de chicos, escribíamos de lo que nos salía. Y siempre, siempre luchamos. Hemos pasado por todo, de todo, de Argentina, de todo. Latinoamérica ha pasado por todo. No, no voy a entrar en política, menos fuera de mi país. Pero nosotros seguimos, como siempre, cuando, si vos no tenés libertad para poder escribir lo que tenés ahora, si tenés censura de lo que nos ha pasado, no podés escribir lo que tenés ganado, decir lo que tenés ganado, etcétera, etcétera, estamos en el orden. Entonces, eso es una cosa que siempre vamos a seguir defendiendo. En las letras y en la actitud, digamos. Eso es una cosa que es tarde. Y sigue estando. Los tiempos cambiaron mucho. Yo, los momentos más difíciles que yo pasé fueron del 76 en adelante. No, ni siquiera, te diría antes. Desde 74 en adelante hubo bastantes problemas con la censura y todo eso. No censuraban discos, por ejemplo, el tercero de Sui. Y esas cosas quedan grabadas. Cuando pensé que lo desconocido siempre me sacaron algunos temas de circulación por un tema que ahora vos lo escuchás y decís, pero esto es una pavada, sinceramente. Y era simplemente porque hablaba de una cosa de la libertad. No solamente a mí me pasaba, sino que le pasaba a un montón de gente. Pero seguimos adelante. Lo importante es que seguimos adelante. Eso es lo curioso. Nosotros nos habíamos juntado, y no hace mucho tiempo atrás, con él, que hizo las portadas de los discos de Sui Gemini, que se llamaba Juan Oreste Cártir. Y él me decía, él vive en España, y me decía, ¿te acuerdas cuando éramos chicos y estábamos empezando y todo eso? Y él es un tipo súper famoso ahora en España. Me dice, nosotros nos movíamos como Tinto B, como estamos en el colegio, totalmente inconscientes. Entonces, no nos parábamos a ver si había peligro, no había peligro. Seguíamos adelante, mucho por ser adolescentes, porque los adolescentes van para adelante y que después sea lo que sea. Pero éramos muy inconscientes y tuvimos mucha suerte también, porque hay otros tantos que no la tuvieron. Buen día. Buen día. Buen día. Bienvenido primeramente a Santa Cruz, Olivia. Es un placer tenerlo en esta oportunidad. Mi pregunta va más para la generación, quizás, que muchos desconocen, que escucha todavía sus éxitos, porque conocemos que usted revolucionó la música junto con Sui Gemini en los años 70, la música en América Latina y en Argentina. Pero, sin duda alguna, hay mucha generación, de la nueva generación, que escucha sus grandes éxitos como La Duña en las Piedras, Canción para mi Muerte. ¿Qué siente usted al escuchar esta nueva generación seguir cantando sus éxitos como Sui Gemini? Las nuevas generaciones escuchan no solamente esas canciones, escuchan todo, absolutamente todo. Y más después de la pandemia. Porque durante la pandemia, yo eso lo vengo notando bastante, siempre lo escucharon, porque el tipo de música, no solamente Sui, lo de conocido siempre y posterior, siempre está referido a una eterna adolescencia, digamos. Es una etapa de la vida que todos pasamos de distinta manera. Los chicos de ahora pueden escuchar trap, pueden escuchar un tipo de música o la otra, pero siempre tienen algo en común, la adolescencia tiene algo siempre en común. Y digo que después de la pandemia más, porque cuando estuvimos todos encerrados, teníamos más tiempo de estar en contacto con la computadora. Y entonces cuando entrase, hasta yo lo hago, empecé a investigar y a ver quién era aquel de la vida de este. Alguien me decía, ¿escuchaste tal cosa? Y sí, iba, lo escuchaba. Y pasaba algo curioso después de la pandemia, más todavía. Que la gente me trataba, viene un pibe de 17 años, me trata, escúchame vos, sobre todo en la Argentina, quizá afuera del país son un poco más educados, no porque sean no educados en la Argentina, pero me tratan como si fuese un primo, no como alguien lejano. Porque lo que están viendo en la pantalla de la computadora está pasando en ese momento para ellos. Y a mí también, yo estoy viendo algo, veo un actor hoy y yo veo la cara de ese actor. Ese actor ha crecido, pero si me lo llevo a encontrar, digo, lo trato de vos, porque para mí es mi amigo. Y todos los chicos han escuchado a través de los padres, los maestros y el internet últimamente y más después de la pandemia. Entonces se han enterado de todo. Yo no sé si, yo le he preguntado a varios, yo tengo una pequeña manía a veces, está mirando una película y aparece un actor y cómo se llamaba y entró y lo googleó, ah, se llamaba tal y la mujer se llamaba tal y los chicos y filmó tal película. Bueno, eso lo hacen los pibes porque lo tienen al alcance de la mano y se criaron. Entonces no les cuesta nada empezar a escuchar y si les gusta, lo ponen en un playlist y listo, lo siguen escuchando. Pero no solamente los éxitos, los chicos no seguían por los éxitos, yo creo que seguían más por lo que les gusta de movida, es algo más emotivo, bien, porque no me han dicho solamente de eso y lo de, los que más siguen rasgando la piedra son los más viejitos como yo, que se quedan volados, tipo, y la unión no pide, es como yo le pido a Yesterle a Paul McCartney. Entonces le digo, ¿vas a preguntar Yesterle? Si tengo otro cantito de tema también. Entonces, me contestaría. Los pibes se manejan con eso y cuando estamos haciendo las giras ahora, lo noto que algunos van con los padres. Me he encontrado con que ayer vinieron dos personas que me dijeron, me trajo mi hija. Y yo digo, no la trajaste, vos a tu hija, no mi hija, me dijo. Te voy a regalar algo porque yo sé que a vos te gusta a mí también. Y eso es una de las cosas que yo soñaba particularmente cuando era chico porque, digo, qué lindo que sería que los padres salgan a dar vueltas por ahí y ver cosas de cultura juntos, se pasen los títulos de los libros, que viste tal o cual película. Y eso está pasando, con suerte. Y me está pasando a mí y de eso me alegro mucho porque lo soñaba cuando era chico. A muchos artistas no les gusta que le pregunten cuál es esa canción que te encanta interpretar ahí en el escenario. Y entonces, ¿por qué lo pregunten? Hay varias chicas, muchas conexiones. Hablabas de conexiones. Entonces, por favor, quiero que nos conectes con eso que siente Nieto cuando está en el escenario. Ahora, con este show, también quiero que nos digas qué tiempo va a durar y qué arritamentos tiene y me imagino que siguen una línea en todo lo que ha sido las presentaciones dentro de Bolivia. Y alguna anécdota también que te haya ocurrido dentro de nuestro país. Bueno, este, los temas que me gustaron, te voy a contestar igual porque no me cuesta nada. Yo me crié con los Beatles, o sea, la primera vez que escuché el grito de los Beatles con un compañero de colegio, que tendría 11 años, lo escuché unas 7, 8 veces seguidas, lo compramos a media porque no había plata, y lo compartíamos. Y lo escuché y me quedó grabado eso y a raíz de eso, y a raíz de eso, nació una amistad que tengo el cardamor de los Beatles. Por suerte, tuve la oportunidad, porque los sueños se cumplen, esta es una anécdota aparte que, cuando yo tenía 11 o 12 años, falleció mi padre justo, ¿no? Y en ese mismo momento conocí a los Beatles. Y yo soñaba que algún día los iba a conocer. Como los chicos a veces juntamos los tiempos, yo a esa edad, a 11, 12 años, y tenía la idea de armar una banda, pero también estudiar medicina. Entonces digo, voy a estudiar medicina, los compañeros, colegas de mi padre se van a piadar de mí, porque soy huérfano, me van a dar una beca y me van a mandar a Inglaterra a estudiar, y yo voy a conocer a los Beatles. O sea, la finalidad de estudiar medicina casi era conocer a los Beatles. Pero estudiar medicina era una cosa importante, pero conocer a los Beatles es mucho más. Esa idea se me grabó bastante a la cabeza, entonces cuando vine en el año 93, creo, a la Argentina por McCartney, yo le dije al productor, obviamente yo tengo que abrirle el show. Y no era para estar tocando antes que él, era para conocerlo. Y la ventaja que tuve es que toqué los tres días antes que, cuando vino por McCartney, lo conocí, y en el segundo día me vino a ver el show y me vino a felicitar como McCartney. Y vio todo el show a unos metros mío. Eso no me lo olvido nunca. Fue una noche fantástica. Vos me preguntabas del show de mañana. ¿El show de mañana? ¿El show de mañana? El show de mañana no van a fallar los micrófonos. Y si no va a haber un asistente muy rápido que va a venir y me va a poner otro. Como te decía, es una recorrida. No está dividida específicamente en partes, sino que va fluyendo de un tema donde empezamos solo con la guitarra. No voy a spoilearte, como te dice ahora, cuáles son los temas, pero pasamos de algún tema solo voz y guitarra hasta terminar tocando con toda la orquesta sinfónica y banda. El medio pasa de todo un poco. Yo a veces cuento algunas historias, anécdotas, algo así, no tengo un guión. Porque pese a que utilizo muchas cosas que son digitales, las cosas, cuando voy a tocar utilizo cosas digitales, pero también me manejo de forma análoga. Y me gusta andar contando lo que me sale. O sea, sí lo vuelvo frontal. Se me ocurrió decir algo y, ah, lo voy a contar. Porque digo, ya que estoy cumpliendo 50 años, es el momento de contarlo. Y puede depender de cuando no fue muy bien, cuando no fue muy mal, cuando no se echaron de la grabadora, cómo surgió un tema, etcétera, etcétera. La recorrida de canciones, la primera parte, es una dosis bastante equilibrada de los temas que más me gustan de la etapa casi toda solista, más algún tema de regalito. La segunda parte viene con la orquesta sinfónica, recorremos el disco Vida. Después tocamos con banda, algún otro tema. Y después hay dos orquesta que son los vices, que ahí terminamos, que son temas muy particulares que me encanta hacer con orquesta. Así que esa es más o menos la recorrida del evento. Anécdota de Bolivia. Tengo varias, algunas incontables, porque vos sabés que dentro de las anécdotas de los músicos hay muchas que no se pueden hacer públicas, quedan en el secreto. En este momento, cuando me preguntan así, yo no sé qué tengo acá. Ah, tengo la tarjeta de anécdotas para conferencia de prensa preparada. No, no tengo. Con Adrián tengo muchas recorridas de salir. Por ejemplo, salir de Potosí a Supe y le decimos que nos vamos en dos taxis. Sí, pero ¿será seguro el viaje? Sí. Y me dice, a ver, está todo bien, está todo perfecto. Cuando estamos a mitad camino, en algunas buenas curvas, vemos que el auto de adelante empieza a fluctuar sin tipo de moverse. Y paremos. Y el taxista que llevaba a la otra parte de la banda dice que lo que pasa es que cambié las cubiertas recién, las gomas recién, y se olvidaban de meterle dos tuercas, pero está todo bien. Y yo le digo, ah, está todo bien, Adrián, ¿no? Ah, y me acuerdo de otra de Adrián, de la primera, buen día que viene acá. Por supuesto, era... Yo no sabía nada de la altura ni nada por el estilo. Por lo tanto, llegué al aeropuerto del Alto, directo, de Buenos Aires, directo a 4100 metros de altura. Y Adrián me dice, como buen médico, me dice, tenés que tomarlo con calma y todo lo otro. Sí, sí. Pero quiero conocer la gotita acá. Le dije, porque yo de chico lo dibujaba en los mapas. Entonces tengo que ir. Bueno, vamos al día siguiente. Y nos fuimos. Hay que comer liviano. Bueno, me comí una trucha, la manteca, con todo lo frito, abril y por haber regado con vino blanco, etc. Y después nos fuimos en una lancha a ver la Isla del Sol. Se quedó la lancha a mitad camino. Y digo, ¿tendrán algún walkie-talkie o algo? No, no hay nada. Y yo estaba, tipo, desesperado. Llegamos, lo arreglaron, volvimos. Cuando volvimos al hotel, vamos a ensayar, y nos caíamos a pedazos. Todo porque nos agarró el mal de montaña. Fuimos al cuarto del hotel. Uno de los músicos se acostó y todos nos quedamos mirando. Y a mí se me ocurrió preguntarle. A Adrián estaba en la puerta de entrada a la habitación, con la puerta abierta. Le digo, Adrián, hay mucha montaña acá. ¿No hay terremotos acá? No. Me dice, no. En 37 años. Me dijo, exactamente. En 37 años nunca pasó nada. Y de repente se empiezo a mover todo. Y yo le digo, Adrián, ¿qué es esto? Le dice, un terremoto. Adrián me lo dije. Tiene un terremoto. Y dice, hay que bajar el hotel. Menos el que estaba en la cama, que prefería morirse en la cama aplastado, porque estaba, que nos daba mal. Salimos todos que dijeron, salgan rápidamente, pero traten de no hacerlo, haganlo despacio. Y yo le dije, ¿cómo salir en el noveno piso? Por dejarle ir rápido, pero despacio. Y yo me acuerdo que la cara de Adrián dice, pero es que nunca pasó, no hay terremotos en la cama. Bueno, pero ese día me quedó absolutamente quebrado según un terremoto. Así que me quedó muy innovado la primera impresión de venir aquí. Bienvenido. Muchas gracias por estar otra vez. ¿Cómo estás? Bien, bien. Lo siguiente. Agradecido por el programa que estás haciendo, Rock and Roll. Ah, gracias. Me alegro que lo vean. 65 programas. Sí. Hemos aprendido muchísimo, muchísimo. En realidad, la historia que tienen ustedes es muy rica. Ha habido de todo en la trayectoria de unos chicos que a los 15 años querían ganar en el Podín. Ajá. ¿Qué es lo que se puede decir ahorita, así rápido, que se puede rescatar de todo Rock and Roll? Bueno, Rock and Roll empezó, una de las cosas que sucedían, les comento, para los que no saben, es un programa que lo pueden ver todos los capítulos en YouTube, se llama Rock and Roll TV, Dito Mestre, y bueno, donde yo entrevista, no es entrevista, son unas charlas informales que tengo con invitados, que pueden ser músicos o no músicos, pero tienen algo relacionado con la música. Nos subimos al auto y salimos a andar, y de repente paramos de un lado al otro y me cuentan cosas. Es muy divertido. Lo hacemos en Argentina, en México, en Estados Unidos, en todo lado. Y eso empezó en pandemia, directamente, porque como no se podía salir o si tenías un permiso podías salir solamente en auto, decimos ¿por qué? Y a mí me gusta manejar. Ahora, no soy conductor, y eso, por eso digo, lo bueno, como no soy conductor, la charla a mí lo que me gusta es ir a la lengua, al entrevistado. Entonces, yo me siento y digo, me pongo a hablar y en su gran mayoría los conozco, o me imagino cómo pueden llegar a ser. Entonces, a mí, déjeme tranquilo hablar con esta persona, estoy solo, están las cámaras, y yo lo que quiero es que a los cinco minutos se olvide que están las cámaras, y que me cuente cosas que en una de esas no conto. Y damos vueltas por ahí, y después me trate que de bajar, y vamos a bajar en tal lado, y que pasen cosas disimiles, ¿no? Y entonces, realmente, me divierto muchísimo. Tampoco nos imaginamos que íbamos a tener arriba de sesenta y pico programas, vamos a ver a ver si este año seguimos o no, estamos viendo, y es una de las cosas que nunca me imaginaba hacer tampoco, y que me divierto mucho, sinceramente. Lo hago así, tipo como un adolescente que se sube y dice, y sobre todo lo que me pasa a mí, me he encontrado con ídolos míos. En caso, hace poquito tiempo atrás hicimos un, fuimos a entrevistar, a tener una charla con Ubaldo Matildo Filiol, que fue el arquero de la selección del setenta y ocho. Y yo ni lo conocía. Pero en cinco minutos, como teníamos cierta cosa de generación, nos pusimos tipo como chanchos a hablar. Y me divertí un montón. Y tenía que ver, donde él vive tiene un lago, un monte. Y yo daba vueltas al lago y seguía hablando, porque me encantaba. Y sobre todo, me gusta cuando me cuenten las cosas cuando le fue mal. Porque he descubierto que a todo el mundo le fue mal el árbol. Lo que pasa es que hay muchos artistas que lo esconden, o muchos jugadores o profesionales que esconden la parte que le va mal. A todo el mundo le gusta ser exitoso siempre. Eso no existe. Y ese exitoso siempre hay que decir que tiene problemas. Porque algo alguna vez te fue mal. Como me enseñaron hace un tiempo atrás, bastante tiempo atrás, cada uno de nosotros tiene una enfermedad, alguna chifradura tiene adentro, algo patina. Lo que pasa es que a veces no conviene sacar la flota. Entonces, a mí me gusta que no saquen la flota. Mi toco, agradezco que siga ese programa. Mi toco, bienvenido nuevamente a Santa Cruz. Quisiera preguntarle sobre sus más recientes sencillos que fueron sacados en el segundo semestre del año pasado. Ah, sí. Para este año, ¿tiene pensado, planificado, nuevas producciones y colaboraciones con otros artistas? Sí. Bueno, salieron dos sencillos. Uno salió en el mes de agosto, se llama Distintos, que lo compusimos con Franco Maciarelli, que es un joven de 23, 24 años. Fue muy grato poder componerlo con él. Fue muy rápido. Y la grabación la hice con Sebastián Schoen, que es un colega músico y productor muy conocido, que trabaja mucho con Cachorro López, que es muy conocido en la industria de la música. Y el segundo tema salió creo que en noviembre, se llama Cayendo, que es un tema de Sebastián Schoen. Volver a grabar, o sea, grabar de esta manera, que antes uno se encerraba y grababa un disco entero en un mes, mes y medio, es distinto como estoy grabando ahora, porque ahora salen los temas sordos, de a uno en Spotify. Tiene sus precios contra. La ventaja que yo empecé a encontrar es que cuando sacas un tema realmente te terminó de gustar, lo sacas y estás planeando el segundo. Donde en una de esas tenés cuatro o cinco demos y vas eligiendo cuál es el siguiente que vas a grabar, que fue cayendo. Si tengo producciones... Sí, estoy terminando, ya está terminado un tercer tema, ahora cuando termino la gira, principio de febrero, que están algunos de Vacaciones del Técnico y otros más, del grupo HIT, Pablo Gullotti y Alfredo Tott, que creo que los conocerán acá, son los productores de este nuevo simple. Creo que el título se va a llamar Ojos, pero sinceramente todavía no lo sé. Está totalmente grabado, es algo que habíamos empezado a trabajar con ellos tiempo atrás. Mi idea general era que cada productor, así como Sebastián Schoen, fue entre dos temas, cada dos temas cambiar de productor. Así se va renovando la forma de cómo me ven ellos a mí. Me divierte, aparte, hacerlo. A Sebastián, por ejemplo, yo no lo conocía mucho, pero me encantó trabajar con él. Y a Pablo Gullotti y a Alfredo Tott, los conozco de memoria, y es un placer volver a grabar con ellos, porque es muy divertido juntar a Alfredo Tott, los desconocidos de siempre, mucho tiempo, y nos conocemos hace mucho tiempo, entonces la producción está así en conjunto, y distinta que con Sebastián. Y ahora me falta cantarlo solamente el tema. Así que terminé los últimos detalles de letra, ahora cuando vengo en febrero, va a salir, yo supongo que a fin de marzo a abril, y voy a seguir grabando así, de a poco. Y cuando termine, saldrá un disco o no saldrá un disco, veremos, lo metemos todos juntos, ahí vemos cómo está de acá, ahora cómo están las cosas digitales, en una de esas le preguntamos inteligencia artificial, si conviene sacar un disco, no conviene sacar un disco, le pregunto, yo le pregunto, yo incluso le pregunto cómo, porque el otro día le pregunté quién era Nito Mestre, y se confundió un dato, y le dije, no, 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 si empiezan a preguntar por ahí, en otro lado del planeta, quién soy, yo te voy a decir a vos, y me pidió disculpas de inteligencia artificial. No, disculpe, ya hemos registrado, me divierto. Cuando estás solo, hablás con la compu ahora. Buenas tardes Nito, soy Juan Cruz Castiniera, periodista argentino reciente en Bolivia. Recién usted dijo que tiene un programa de televisión por internet. Sí. ¿A qué boliviano le gustaría, o le hubiese gustado entrevistar en su programa? Bueno, a Adrián desde ya, primero en la lista. Pero, me he encontrado con personajes que estaban, que en este momento no recuerdo el nombre, pero personajes que estaban ligados con, porque también lo hago con gente que está ligado, me he encontrado con un arquitecto que hacía estudio de grabación, con abogados de la industria de la música, y me he encontrado con personajes, me encontré una vez con un personaje, que era un productor, un manager, abogado, etcétera, que me llevó en el auto, a Oruro casualmente, hace un montón de tiempo. Ahora no recuerdo, pero a ese me hubiese gustado que vive en La Paz. Me hubiese gustado encontrarlo. ¿Y a quién más? No, en este momento no me agarró, me agarró muy de apuro, tendría que analizarlo y estar acá, un poquito más de tiempo. Usted estaba diciendo que, no todo es éxito, ¿no? Hay momentos malos también. Sí. ¿En algún momento pensó en tirar la toalla y decir, ya no quiero más? ¿En abandonar esto? Casi no. ¿O es como dice el padre Nicolás Castellano, que seguro lo va a conocer hoy, estercamente perseverante? Sí, hubo algún momento. De tirar la toalla específicamente, hubo un momento musicalmente, donde después de Suyene tenía unas dudas de cómo seguir. Más que todo, la duda empieza como, Suyene es muy grande, es como un papá enorme, después vos sabés que no va a ser lo mismo. Es lo mismo que le preguntaba una vez a, a Paul McCartney, y hasta George Hamilton le decía, hiciste una pequeña copia con Wins, el, el grupo que hizo después de los Beatles, pero nunca va a ser igual. No, obviamente, este, nunca algo tan grande, después lo podés, tenés que hacer otra cosa distinta. En ese preciso momento, se me cruzó, y a mí me gustaba la fotografía, se me cruzó un sonidista, productor también, que se iba fuera del país, y me dice, ¿por qué no te venís conmigo? Porque sé que te gusta la fotografía, porque íbamos a trabajar, a hacer una cosa de prensa, publicidad, algo así, y sacar fotos. Y yo lo pensé, dije, y en una de esas, y el miedo, a veces hace que pensar los planes B, de decir, bueno, mejor me escapo por el otro lado, porque no se me va mal. Y vino León Gieco, y me dijo, y otro conductor muy conocido, que falleció con Alberto Barilla, y me dijeron, vos estás loco. ¿Qué te agarró? Me duró poco, te digo, me habrá durado una semana, pero me dijeron, si tenés que armar una banda. Y ahí armé, Nito Mestre, lo he conocido siempre, después de, de Suillanes. Después sí, casi abandono, casi me abandono, cuando yo tuve problemas con el alcohol, yo lo conto en todos lados, hace ya, 26 años que no tomo. Y en ese momento, no es que yo quise casi tirar la toalla, sino que el de arriba, casi me mandó una señal, bastante importante, de que tiraba la toalla, el toallón, todo, lo tiraba. Pero tuve suerte, e hice lo que tenía que hacer, que es empezar a recuperarme, y tener una nueva vida, y la vida me hizo así. Este, y es una de las cosas, que me ayudó también mucho, para seguir, frente a las dificultades después. Porque, empecé a trabajar mucho más en equipo, empecé a pedir ayuda. Hay mucha gente, que le tienen miedo de pedir ayuda. Directamente, yo sé todo, yo me arreglo, esto, lo otro. No era que yo era absolutamente así, pero, había algo de eso. y a mí me ayudó, cuando caía el piso, absolutamente aplastado contra el piso, y que no podía hacer nada, tuve que pedir ayuda. Y, es como que el universo se puso de mi lado, y dijo, ah, vos pediste ayuda, a vos te voy a dar una mano. Y, me cambió muchísimo. Al poco tiempo, empecé a grabar, hacer giras. Yo tenía miedo de ser giras por el exterior, por ejemplo, después de eso, o ir a cualquier lado, por si acaso tenía problemas con el alcohol. Y, seguí, por supuesto, a los grupos que corresponden, pedí ayuda, y fui muy insistente, y los defiendo mucho. Hay una tradición que dice que no hay que nombrarlos, porque, nada es perfecto, ni siquiera los grupos. Pero, a mí, me salvaron la vida. Empezar a hablar, comentar, y ahí fue cuando, lo, lo de la música, en algún momento, eh, desapareció, porque lo único que existía, era, salvarse. Eh, fueron unos, unos, par de meses, que lo primero de todo, era salvar la vida. Y también, eh, aparecieron los verdaderos amigos, que siempre están, y volvió a aparecer, Leon Gieco, que después de, porque yo después de, de haber dejado el alcohol, no sabía si podía subirme a tocar, porque digo, ¿cómo será, subirse a tocar, sin tomarse un coñacito, o algo así? Con agua. Eh, y vino Leon, y me dijo, vení, conmigo, a hacer una gira, que tengo con la Argentina, y tocas, tres, cuatro, cinco temas, con mi banda, y recorremos la Argentina, y, estás como con, en una familia. y ahí, me sentí súper apoyado, y me hice, me empecé a hacer fuerte, y, empecé a tocar, y dije, ah, bueno, ah, ahora me acuerdo, que no hace falta tomar nada, para cantar. Y, bueno, me cambió mucho la vida, todo, ese, aprendizaje, que no fue así de fácil. A los tres años, de, tres años y pico de, de, haber dejado, eh, nos volvimos a juntar con Charlie, para hacer su genie, cuando Charlie estaba, en unos momentos así, álgido, digamos, este, y todos me decían, che, va a ser jorobado, no, no, tranquilo, yo, voy a poder hacerlo. Y fue otra prueba, que también me puso el de arriba, y, me, me hizo más fuerte todavía, incluso, porque cuando superás ciertos, ciertos problemas, eh, y me hizo más fuerte, y me hizo, acercarme más a Charlie, increíblemente, y él, a mí, en ese momento, y, a reconocer, eh, cómo son los verdaderos amigos, porque, él, eh, estaba al lado mío, haciendo gira, y, me cuidaba. Eh, y no era el, el, el papá perfecto, porque me cuide, en ese momento, pero, pero, pero sí, fue así, así que, sí.